El pretérito pluscuamperfecto. Hacía tiempo que no había comido postre de músico, Rylan. ¿Cómo lo disfruté ayer por la noche? ¿Postre de músico? Creo que ahora mismo no recuerdo qué es. Pero cuéntame, ¿cómo es que no habías comido este postre de músico? Desde hacía tiempo. Y por cierto, ¿qué es un postre de músico? ¿Postre de músico? Así es como llamamos a un puñado de frutos secos con una copa de moscatel. ¿Seguro que nunca habías oído hablar de este postre hasta ahora? Ah, sí, me encanta. Aunque como postre, no lo había probado hasta que vivía en España. A mi mamá le encantan los frutos secos, ¿sabes? Así que en casa siempre había comido nueces, por ejemplo. Pero como postre y con el vino, nunca lo había hecho antes. Esa es la razón por la que ayer por la noche comí este delicioso postre. Una amiga compró una botella de moscatel que le costó cuatro chavos. Lo había comprado justo esa tarde y lo trajo a casa. ¡Oh! ¡Cómo disfrutamos! El moscatel es delicioso con frutos secos. Recuerdo que la primera vez que lo probé, pensé, ¡cómo no lo había pensado antes! Un vino dulce, muy dulce, con frutos secos. Y de postre, ¡guau! ¡Delicioso! Apenas mi amiga me hubo enseñado la botella de moscatel, me apresuré a coger las copas y los frutos secos. ¿Había entendido que lo comiste este postre después de la cena? Sí, sí, por supuesto. Lo preparé todo y lo puse encima de la mesa. En cuanto hubimos terminado de cenar, nos pusimos manos a la obra con el postre de músico. ¿Qué habías comprado? De frutos secos me refiero. Pues nueces, avellanas, higos secos, almendras y pasas. ¡Ah! Pero vi que me había olvidado de comprar piñones. ¡Mis favoritos con el vino moscatel! ¡Piñones! ¡Eso sí que no! ¡Soy alérgico! Y no los sabía hasta que los hube probado. ¿Eres alérgico? ¿No los habías comido antes de ir a España? Nunca los había probado. Es un producto muy mediterráneo, Marta. Tienes razón. ¿Y qué te pasó? En cuanto me hube tragado el primer piñón, se me hinchó la cara y se me puso roja como un tomate. ¡Oh, cuánto lo siento! Pero no te preocupes, los piñones no son indispensables. El vino moscatel sí que lo es. Supongo que ya lo habías pensado, ¿no? Por supuesto. Por cierto, ¿por qué se llama el postre de músico? Antiguamente, después de que los músicos hubieran tocado sus piezas musicales en las fiestas populares de los pueblos, se les ofrecía un puñado de frutos secos. De ahí el nombre. Mmm, ahora recuerdo que había oído algo de eso. ¡Oh! Me encanta el postre de músico. Aunque sin los piñones, claro. ¡Ay! La dieta mediterránea me parece algo fantástico, Marta. ¡Ay!